Bueno, la verdad es que cuando llegan estas fechas tan señaladas como es el mes de diciembre Y donde ya hemos tenido una vivencia durante estos 11, casi 12 meses Y se nos llenan, nos ponemos un poco pensativos Reflexionando un poco de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho Todo lo que deberíamos hacer y no hicimos Algunos se ponen un tanto sentimentales, otros se ponen un tanto pensativos Y yo pienso en estas fechas tan señaladas como es la Navidad Yo siempre he dicho que la Navidad hace como aflorar los sentimientos de la gente Como que la gente se vuelve un poco más sentimental Y nos preguntamos debido a qué Debido a que haya este común denominador en tanta gente De que diciembre sea un mes donde los sentimientos afloren ¿El por qué? Bueno, pues si nos paramos a pensar, creo que todo esto viene por algo Un hecho que esta corta alabanza nos lo explicaría muy bien Como aquella estrella Quiero alumbrar hasta guiarles hacia ti Luego en el pesebre Cantarte niño, inspirado solo en ti Rima en mi corazón Tu nombre salvador Y entre la brisa se oye el eco de tu voz Canto lo que en las alturas Sé que cantarían todos a una voz Al mundo le nació la vida Tanto es lo que estaba oscuro Ya resplandeció El mundo occidental queda impregnado Por un acontecimiento Que podríamos llamarle ese común denominador Que el mundo occidental tiene Y es Todos recuerdan el 25 de diciembre Como el nacimiento De un personaje Que nadie puede negar de su existencia Cualquier historiador Que se considere Estudioso Y respetuoso Con la historia misma Será imposible que niegue La existencia De un personaje que dividió la historia en dos A lo largo De la historia De la humanidad Han pasado Grandes hombres y mujeres también Con mucha influencia Hombres que lograron grandes hazañas Realizaron Descubrimientos interesantes Incluso inventaron alguna que otra cosa Hombres que Pasaron a la historia Por hazañas increíbles Por ejemplo Para recordar Una de ellas Grandes hazañas Y es así como muy reciente Estuve hace Un par de días En el En el cine Estuve viendo Una película realmente Conmovedora Se la recomiendo a todos Los seguidores de este espacio Y es hasta el último hombre Así se titula Es una película El director es Mel Gixon Quien realizó La pasión de Cristo Y esta vez ha hecho Ha dirigido una Genial Película Es una obra maestra Tienen que verla Y Cuando yo Cuando yo entré En el cine En el lugar donde Es el cine donde Suelo ir A ver las Películas interesantes De estreno Todos los del cine Saben que Que soy cristiano evangélico Que soy pastor Y He tenido la oportunidad De testificarles Y Orar por ellos Incluso En fin Soy una persona Conocida entre ellos Y me decían Me decían Que es lo que vienes a ver hoy Cuando se lo decía Me decía Bueno pastor Tú vas a sacar Buen partido De la película Y la verdad que sí Porque Descubres hombres Que hicieron hazañas Increíbles Pero A pesar de haber existido En la humanidad Gente Que ha hecho Obras Extraordinarias Todos los años No se celebran Su cumpleaños Entre comillas El mundo occidental No se pone de acuerdo El mundo laboral No se pone de acuerdo Para decir Bueno Sabes que Como hoy es el cumpleaños De fulano De tal Pues hoy nadie va a trabajar Prácticamente En occidente Y eso no ocurre Por muchas hazañas Inventos Que uno pueda realizar ¿No? Un Medio país Medio mundo No se pone de acuerdo Para recordarte A usted Que me está escuchando Y yo Que soy En este caso El locutor Que estoy Comentando este caso El 28 de enero En mi cumpleaños Y el mundo occidental No se pone de acuerdo Para recordarme a mi Porque En el día que yo nací A la hora que yo nací Pues también nacieron muchos Y hoy día Hay más de Estamos cerca De los 8 mil millones De personas en la tierra Y a saber Cuántos nacieron El 28 de enero Como yo Nací también ¿No? Y no se ponen de acuerdo En pensar en mi Y tampoco se les dan días Les dan vacaciones A los que trabajan Por la razón De recordar mi nacimiento Pero Pasó por la tierra Alguien llamado Jesús Y tras su paso Los libros de historia Tienen que decir Antes y después de Cristo ¿Quién fue Jesús? Que fue capaz De dividir la historia En dos Por eso digo Que un catedrático Historiador Que se considere Nunca negará La existencia De Jesucristo Porque Fue quien dividió La historia En dos Y aunque Quizás Muchos no lo sepan Otros sí Yo La suelto desde aquí Para el que no la sepa Pues Incitarle A que investigue Porque Que en eso está La riqueza Y la maravilla De todo esto Sabemos que Jesús No nació El 25 de diciembre Entonces si nos regimos Por la Biblia Hay suficientes Pruebas Bíblicas Para demostrar Que no nació El 25 De diciembre Y que si nació En otra fecha No voy a entrar En ese tema Pero ya le aseguro Yo a ustedes Que Jesús No nació El 25 De diciembre Para incitarle Si es que quieren Averiguarlo La Biblia Nos Nos Muestra Una fecha Aproximada En el mes Aproximado Que Jesús Pudo haber nacido Y estudiando Lucas capítulo 1 Estudiando el orden Del sacerdocio De Adbias El padre De Juan el Bautista Cuando Elizabeth La que llamaban Estédil Queda embarazada Seis meses después El ángel Graviel Es enviada A María Y Investigando Y haciendo Un orden Cronológico De los hechos Demostramos Por medio De la Biblia Que Jesús No nació El 25 De diciembre Pero aún así Asociaron Un hecho Un día Importante Que A la luz De la historia Cuando Constantino El Grande Abrazó El cristianismo Él arrastraba Él arrastraba Creencias Como por ejemplo El 25 De diciembre Era el nacimiento Del dios Sol Era un día Donde Supuestamente La noche Terminaba Antes Donde estaban Entre medias Desde el 21 De diciembre En adelante Incluido el 25 Pues se comenzaban Los hosticios De invierno Y en fin Hubo ahí una mezcla De fechas Que asociaron A causa De abrazar El cristianismo Un hombre Con creencias Paganas Pero Pese a todo Pese a todo ello Aunque demostramos Por medio de la Biblia Que no nació El 25 De diciembre Tomamos la oportunidad Para Una vez más Expresar al mundo Como un personaje Que fue real Si el mundo Occidental Les recuerda Y recuerda Su nacimiento Celebra Su nacimiento Les dan vacaciones Por su nacimiento Sería absurdo Incluso los ateos Que no creen Tienen Sus días libres A causa Del nacimiento De Jesús Así es como Recuerda En el 25 De diciembre Sería Absurdo Confesar Que Jesús No existió Partiendo Partiendo de la base Lógica De que Jesús Existió Ya que Llevamos más de 2000 años Celebrando Su cumpleaños En un día Asignado Si Jesús Existió Que es un hecho De que existió Es un hecho También Que lo que Los registros Dicen de él Ocurrió Conforme Los registros Comentan Acerca De él Y aunque Muchos Personajes Pudieran Decir Muchas Cosas Jesucristo Fue el único Que dijo Yo soy El camino Soy La verdad Yo soy La vida Para acabar Con esta Hoy estamos Haciendo Un programa Especial Ya que Esta próxima Hora La Navidad Hay un dato Que Mirando El Evangelio De Lucas En el momento En que Jesús Iba a nacer Cuando estaban En Belén De Judea Y vinieron Los dolores De alumbramiento Y el Mesías Salvador Iba a venir A este mundo Fueron al mesón José Y María Y lo lamentable Fue Que no había lugar Para ellos En el mesón Y entonces Le buscaron Un establo Un pesebre Y ahí fue Donde nació El salvador Del mundo entero En el mesón No había lugar Yo te invito Ahora en estas Navidades Que le brindes Un lugar A Jesús Para nacer Brindale Un lugar Para nacer En su hogar Un lugar Para nacer En su matrimonio Un lugar Para nacer En su vida Y No se puede Usted Ni imaginar Lo que Jesús Es capaz De hacer Cuando Alguien Le brinda Un lugar Para nacer Desde aquí Desde Dinamis Asturias En el programa Subtitulado El rincón De Eugenio Desde Madrid Alcalá de Henares Desde un pequeño Rincón Que yo llamé El rincón De Eugenio Y desde el cual Pues transmitimos Todos estos programas Desde aquí Les deseo Que pasen Una feliz noche Y una feliz navidad Disfruten De la familia Piensen Mediten Ríen Si tienen que llorar Lloren Pero que lo hagan De alegría Pásenlo bien La vida es para disfrutar Dejemos las preocupaciones A un lado Y a disfrutar Y si No sabes Cómo se vive Una vida con Jesús Bueno pues Ofrécele tu corazón Y déjale que Él nazca En Él Que Dios les bendiga A todos Y Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.